Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Líder Informativo TV. Soy Angélica Briseña y los invito a que conozcan la información de este jueves 27 de enero del 2011. Comenzando con la información del Líder Informativo de mi compañero Daniel Sandoval, debido a un caso de intoxicación que se presentó en la secundaria número 5, Francisco Salvador Estrada, coordinador regional de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, comentó que ya se tomaron muestras de los alimentos de la cooperativa para ser analizadas y los resultados se obtendrán en los próximos 15 días. Salvador Estrada menciona que una intoxicación existe por lo menos cuando 4 o 5 personas sufren el mismo daño y esta institución de más de 1.500 alumnos solo registra a una persona con ciertos signos. Ante este caso se llevará a cabo un programa donde inspectores visiten las cooperativas de las escuelas para verificar la preparación de los alimentos. Antes de seguir con más información, quiero recordarle que visite nuestras redes sociales en Facebook Líder Nuevo Laredo y en Twitter Líder Guión Bajo Web. Y por supuesto también usted para cualquier sugerencia o comentario puede hacer sus llamadas al teléfono del estudio, el 711-2222. Ahora sí, continuando con la información local de mi compañero Damiana Viña, el Comité de Damas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Nuevo Laredo, realizó el día de ayer una entrega de reconocimientos a los medios de comunicación como prensa, radio y televisión para agradecer el apoyo brindado durante los tres años de su gestión, que concluye el día de hoy a llevarse a cabo el cambio de mesa directiva donde Gladys Cos de Sánchez dejará de ser la presidenta para ceder el lugar a Araceli Benavides de Mora. Las damas voluntarias también ofrecieron el reconocimiento a la empresa Líder Informativo. Muchísimas gracias a las damas voluntarias. Y bueno, pues el día de ayer en el programa Líderes se presentó el vocero de Sensacar, Juan Alejandre Hernández, quien estuvo platicando sobre el autotransporte en la ciudad. Y si usted quiere volver a ver esta entrevista puede acceder a nuestra página de internet, www.liderinformativo.com en la sección Líder TV. Continuando con más información de Líder Informativo, ahora de mi compañera Perla Martínez, más de 300 empleos temporales se podrían generar de obras públicas de repavimentación y de bacheo, así como la construcción de las viviendas del fraccionamiento El Progreso. Esto lo dijo el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez. De igual manera comentó que la construcción de las 401 casas de la nueva colonia denominada Transformación en Reservas Territoriales generará empleos debido a que las casas se construyen con gente de Nuevo Laredo. El Edil mencionó que para estos empleos se tiene un tiempo considerado de 45 días. Sin embargo, pudiera reducirse según las condiciones climatológicas lo permitan. Con más información local, en un mes y medio, tres personas han fallecido a causa del autotransporte público, por lo que el Departamento de Tránsito hace un llamado a todas las ciclistas a que tomen sus precauciones. René Carp Villarreal, director de Tránsito y Vialidad, explicó que en cuanto al accidente que se presentó el pasado martes, en donde un conductor de una bicicleta falleció ante la imprudencia del chofer, destacó que en esa ocasión el conductor sí tuvo la culpa por falta de precaución. Para esto, Carp Villarreal comentó que es responsabilidad utilizar la vía pública con orden y cumplimiento bajo el estricto reglamento de tránsito, ya que es una manera de prevenir algún accidente. Ahora, pasando a la información estatal, en su gira de trabajo por Tamaulipas, el gobernador Egidio Torrecantú externó el interés de conocer las demandas principales de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Por ende, convocó a los ciudadanos para trabajar en equipo junto con su administración. Como parte de la visita a esta ciudad, el Ejecutivo Estatal se reunió con Everardo Villarreal, presidente municipal de Reynosa, y además con los integrantes de su cabildo, a quienes les reiteró el apoyo de su administración. Para continuar impulsando de manera coordinada el avance, la competitividad y el desarrollo de esta región fronteriza. Pasando a más información, ahora a la nacional. Se realizó la reconstrucción de hechos del caso Calimba en el Hotel Gran Marlón el día de ayer, en la cual arribó el cantante a este centro de hospedaje, y minutos antes ya lo había hecho el juez Daniel Faragado Godoy. Para realizar esta parte de la diligencia en Chetumal, este jueves se sabrá el dictamen, si es de autodeformar prisión o pues bien que Calimba quede en libertad. Siga el pendiente de esta noticia a través de su periódico Líder Informativo, por supuesto también de su noticiero Líder Informativo, en la página de internet www.líderinformativo.com. Soy Angélica Briseño y los espero hasta el día de mañana con más información, solo aquí en su noticiero Líder Informativo TV. Yo lo espero hasta mañana. Gracias.